de la escuela de perspectiva con ustedes, el nombre de la institución es IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, con mucho gusto estamos a conversar con ustedes Muy buenos días primero, para conversar acerca de lo que significó las movilizaciones y el paro nacional, ¿cuál fue la propuesta y el rol que desarrolló la academia durante este proceso de agitación sociopolítica vivido durante el paro nacional? Bueno, mencionar que el paro que hemos vivido de la movilización social que hemos vivido ha sido un evento sumamente importante que debemos analizarlo desde la academia entonces, una vez que se empezaron a generar estas movilizaciones, desde el IAEN se han realizado varios espacios que nos han permitido profundizar para tratar de comprender cuáles son esas dinámicas subyacentes a estas movilizaciones también, sin duda, plantear cuáles pueden ser algunas de las alternativas entre las alternativas, por ejemplo se ha construido un video que les damos a que se pueda en la cual cada una de las escuelas empieza a plantear algunas estrategias algunas alternativas de solución desde la perspectiva nosotros, por ejemplo, visualizamos que es fundamental que empecemos a pensar en soluciones no únicamente de corto plazo sino posicionadas en mediano y largo plazo para eso requerimos una planificación prospectiva que una vez que comprendan las dinámicas las complejidades de los sectores rurales por ejemplo puedan posicionar ya realmente unas soluciones de fondo hemos mencionado que no existe una planificación de largo plazo para el sector rural por ejemplo y que muchas de las políticas que se han planteado que se han manejado han tenido más bien un corte más de corto plazo en este sentido decimos que necesitamos también tener información evaluar de manera profunda la situación del campo recorremos que el censo nacional agropecuario es de dos mil es decir ya tenemos más de veinte años en los cuales no tenemos un censo agropecuario que nos permita comprender a profundidad la situación real de los campos y tenemos únicamente una encuesta de superficie y producción agropecuaria continua la SPAC que si bien hace este seguimiento anual pero se trata de una encuesta bastante general que no nos permite profundizar esta mirada sobre qué es lo que está sucediendo esta información es necesaria para poder ayudar hacia futuro qué queremos que sea el campo cuál debe ser la visión del campo cómo se debe articular con los mercados internacionales por ejemplo y sobre todo cómo se debe articular también con los mercados nacionales cómo tenemos que potenciar esas relaciones campo-ciudad que permitirían un mejor desarrollo de los campos doctor Barragán en ese sentido entonces se puede entender que la academia debe servir como ese vínculo ese puente de conexión entre lo que significa ejercer correctamente la gestión del gobierno y esto precisarlo justamente con los territorios tanto urbanos como rurales también en ese sentido preguntarle cuál debe ser el rol de la academia debe asumir una posición imparcial en momentos de conflicto la academia tiene que analizar a profundidad todo ese tipo de dinámicas sociales que están transformando a nuestras sociedades la academia tiene que lograr comprender unas sociedades pero unas sociedades que son muy cambiantes unas sociedades que funcionan dentro de esto que lo llamamos como un mundo un látiz cierto complejo y ambiguo es decir no quedarnos con unas estructuras sociales estadounidenses que ya no están funcionando no están siendo aplicadas entonces están las cuales están bastante complejas sin también mencionar que el IAEN tiene un rol fundamental el IAEN es la universidad de posgrados del estado es decir estamos pensando en la dinámica del estado cómo se construyen las políticas cómo construimos procesos de tablicación cuáles deberían ser las metodologías y en ese IAEN también ha venido siendo bastante proactivo en los vínculos que se pueden establecer con las instituciones públicas por ejemplo desde la escuela también hemos venido trabajando con la Secretaría Nacional de Planificación que es el ente rector de la planificación y de la política pública en Ecuador en diversos procesos por ejemplo cuando se tuvo que construir el plan nacional del IAEN hemos puesto todos nuestros proyectos académicos para apuntar en esta construcción colectiva posteriormente también hemos venido construyendo ya desde hace algunos años también una guía metodológica que permita a las instituciones tener unos lineamientos generales para la construcción de una planificación de largo plazo lo cual todavía sigue siendo un gran desafío para las instituciones públicas que siguen teniendo planificaciones muy fijadas en los medios de gobierno o incluso de menores temporalidades en este momento necesitamos pensar mucho más en el largo plazo ahí por ejemplo también hemos trabajado con algunas instituciones apoyando este tipo de procesos por ejemplo con la función judicial estamos en este momento apoyando desde una perspectiva metodológica para mencionar cómo deberíamos construir esta planificación de largo plazo también ya lo hemos hecho con otras instituciones entonces ha habido un vínculo bastante fuerte en lo cual nosotros vamos aportando las metodologías los conceptos las miradas teóricas para que los hacedores de política pública puedan considerar estos elementos y responder de mejor manera a la ciudad ¿Se podría entender que es una necesidad que quienes formen parte de la administración pública o a su vez que quieran serlo considerando que justamente son esta parte esencial del manejo del Estado porque actúan como mecanismos piezas de un aparataje un sistema una institución que permite administrar la cosa pública en ese sentido la necesidad de que se eduquen de que se actualicen de que se formen en la actualización de lo que significa una administración del Estado en base a la perspectiva actual Completamente y en ese sentido también mencionar que ya más allá de estas acciones que tal vez se queda únicamente en ese nivel más concreto de vinculación también ya pensamos en la administración pública como y ahí nosotros estamos ofertando una serie de maestrías si me permiten quisiera mencionar las maestrías que tenemos por ejemplo tenemos maestría social y solidaria que tiene tanto una moción en gestión de finanzas populares y solidarias como también una moción en emprendimiento y políticas públicas tenemos una maestría en gestión educativa una maestría en gerencia de empresas públicas una maestría en auditoría gubernamental y control una maestría en derecho con mención en estudios judiciales maestría en derecho con mención en abogacía del Estado y de relaciones internacionales con negocios internacionales una maestría en conflicto de negociación y paz una especialización en gestión pública y una maestría en planificación y sectorial dedicado a esta última al final para poder de qué se trata esta maestría y ahí tratamos de responder justamente a estas miradas más corto que se han llevado en la planificación que han sido las formas un poco más tradicionales y siquiera de cómo estamos reaccionando frente a las problemáticas sociales desde la gestión pública y ahí criticamos mucho este enfoque mucho más reactivo es decir hay un problema y tenemos que reaccionar en ese momento pero cuando tenemos únicamente ese tipo de reacciones no podemos pensar en el largo plazo no podemos construir acuerdos de largo plazo que lleve a unos niveles de gobernanza a unos niveles de capacidad de tomar decisiones que planteen unos desafíos mucho más amplios del desarrollo nacional en esta maestría entonces posicionamos la sociedad desde estas miradas de la complejidad desde estas miradas en las cuales sabemos que estamos trabajando con una sociedad cambiante estamos trabajando también con un entorno cambiante tenemos el flujo tenemos el impacto de unas mega tendencias a nivel mundial que están cambiando las dinámicas de las sociedades y tenemos que frente a eso tener una capacidad de construir visiones de construir escenarios de qué es lo que puede pasar en ese futuro no se trata de empezar a adivinar lo que puede pasar en el futuro pero sí construir cuáles pueden ser diversos escenarios porque una vez que nosotros sabemos los diversos escenarios que pueden ocurrir en el futuro vamos a tener una capacidad de prepararnos mucho mejor para ellos vamos a tener una capacidad de tomar decisiones de largo plazo y vamos a tener una capacidad de apuntalar nuestras acciones hacia un escenario deseado y este escenario deseado también es un escenario de acuerdo colectivo entonces en estos momentos que se están imprendiendo también unas mesas de diálogo sería muy importante que no únicamente pensemos en los elementos más coyunturales en la respuesta frente a los elementos que han generado la crisis sino que tengamos una capacidad de posicionar y de construir una visión que sea una visión de acuerdo frente a la cual todos los actores nos pongamos de acuerdo y todos los actores estemos realizando nuestros esfuerzos en miras de posicionar y de construir esa visión deseada del país y del sector rural en especial Doctor, preguntarle entonces que cuáles son las actitudes y habilidades que deberían tener quienes ejercen este papel de la gestión y la administración de lo público y también en este sentido que usted nos acaba de mencionar de tener una visión amplia de lo que implica el sector reconocer las diversidades las similitudes las diferencias también el tipo de las formas de hábito de cotidianidad de cosmovisión dentro de los territorios tiene que ser parte justamente de la creación en la mesa de diálogo en la creación de proyectos porque lo mismo no funciona en la costa como en la sierra y en la amazonía en ese sentido conocer que tal vez son principalmente las ciencias sociales y las humanísticas quienes deben ejercer este papel en la sociedad este papel en la administración este papel en la gestión de lo público sí las respuestas van a ir de la mano tanto cuáles van a ser nuestras actitudes también como estas destrezas que deben manejar los funcionarios públicos van de la mano un elemento fundamental va a ser esa capacidad de territorializar esa mirada ¿cuáles nos referimos por territorializar? justamente identificar que estamos frente a sistemas territoriales que son diversos no es lo mismo como usted lo mencionaba lo que puede funcionar en la costa que lo que puede funcionar en la sierra pero incluso en niveles más micro locales también expresamos y entendemos una diversidad cuando llegamos también a esos niveles territoriales comprender que los actores que están en cada uno de esos territorios son diversos cada uno de esos actores tiene unas visiones del mundo tiene unos intereses sobre el mundo que pueden ser reversos entonces cuando empezamos a construir una política pública desde una mirada mucho más subsidiaria es decir desde unos niveles mucho más cercanos a la ciudadanía tenemos una capacidad de ir incluyendo cada una de estas particularidades al mismo tiempo enfocamos más una mirada de participación ciudadana que es fundamental no podemos realizar políticas públicas no podemos construir procesos de planificación en el momento actual sin una participación sabiendo que tenemos perspectivas de los diferentes sectores que son diversas entonces esas actitudes una actitud abierta al diálogo es un elemento fundamental para los funcionarios públicos una actitud también que logre comprender esas complejidades es muy importante por eso nuestra maestría también se enfoca en lo multisectorial es decir una misma problemática no puede ser abordada desde una línea causal desde una única línea causal sino que tiene que ser vista a partir de la complejidad de las relaciones por ejemplo vemos que la situación en los sectores rurales no están únicamente afectadas por el flujo de esas megatendencias sino también por unos elementos estructurales como la tendencia de la tierra por ejemplo como el acceso al agua como la variación de los precios de los agroquímicos entonces eso no podemos verle desde una sola mirada también están afectados por ejemplo por esas cercanías o por esas relaciones campo ciudad entonces para fomentar la construcción de alternativas de largo plazo de desarrollo importantes tienen que tenemos que tener esa capacidad de mirar lo multisectorial mirar todas esas complejidades tener una visión hacia futuro poder leer el futuro eso también se lo menciona o se lo enmarca dentro del concepto de la alfabetización del futuro porque una vez que nosotros podemos leer el futuro podemos tomar estrategias mucho más adecuadas en el presente Doctor ¿y de qué forma estos programas generan estos mecanismos para romper estos sesgos estas barreras que no permiten generar esta visión más amplia de lo que significa el territorio en los funcionarios públicos ¿de qué forma se capacita se forma a los funcionarios públicos para que tengan esta transverización de las miradas de lo que significa ejercer su papel como funcionario público independientemente del territorio en donde se encuentre Sí, hemos venido desarrollando y hemos venido innovando también en modelos de aprendizaje que vamos señalando mucho de esta capacidad de comprender dinámicas más complejas entonces son los modelos de aprendizaje que logren articular conceptos ahí trabajamos también con temas no solamente de multidisciplinarios sino también de transdisciplina es decir cómo los conocimientos por ejemplo de la sociología se articulan con los conocimientos de la geografía cómo eso articulamos nuevamente con los conocimientos que vienen desde la economía y desde esa perspectiva tener esa capacidad de mirar mucho más amplio mirar más profundo ese tipo de problemáticas también cada uno de nuestros programas de maestría se van enfocando en algunas temáticas y entre todas ellas nos logran posicionar una mirada mucho más eficiente y eficaz del Estado eso también mencionar que está articulado con toda una mirada de ciencias del Estado de hecho el IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales está trabajando en este momento en la construcción de un doctorado sobre ciencias del Estado lo cual va a ser otro nivel de reflexión que nos permitirá profundizar mucho esa mirada sobre el Estado cómo debe funcionar el Estado cómo debe funcionar el Estado también frente a diversos desafíos por ejemplo estas redes internacionales de corrupción cómo debe funcionar el Estado frente a la globalización cómo debe responder el Estado también frente a problemáticas como el cambio climático entonces mirar todos esos elementos mucho más amplios aporta en gran medida que los estudiantes tengan tanto esta perspectiva mucho más global pero que también la puedan caracterizar en las localidades a través de pensamientos multiescalares es lo que está pasando en esos diversos niveles y cómo a partir de esos impactos de esos flujos que vienen de diversos niveles podemos ir construyendo unas alternativas de desarrollo mucho más adaptadas y adecuadas a nuestra territorialidad pero también pensando en esas megatendencias globales que se están generando el Instituto de Altos Estudios Nacionales entonces también apunta a generar y mejorar el capital social el capital humano que justamente trabaja como los engranajes de este sistema estatal que es más complejo pero que realmente como personas como los funcionarios públicos deben asumir este papel de responsabilidad para generar este correcto actuar del Estado sí como instituto como institución de educación superior también nosotros tenemos tres funciones importantes ¿no? la primera la formación de nuestros maestrantes pero también tenemos la investigación que la vinculamos mucho con las problemáticas sociales actuales y vinculadas también con las demandas aterrizadas ¿no? en el contexto ecuatoriano y también por otra parte tenemos la vinculación con la sociedad donde también desarrollamos proyectos desarrollamos actividades que nos permiten aproximarnos mucho más a la ciudadanía por ejemplo nuevamente desde el campo de perspectiva uno de los grandes desafíos que nosotros hemos identificado es que necesitamos posicionar de una manera mucho más fuerte esa idea de pensar el futuro muchas veces nos seguimos quedando con lo más tradicional de seguir dando esas respuestas mucho más reactivas y no nos damos ese espacio no nos damos esa oportunidad como sociedad de pensar el futuro entonces desde esa mirada de vinculación con la sociedad vamos desarrollando diversos conversatorios vamos desarrollando diversos espacios de charlas con la ciudadanía con diversos actores a los cuales también está invitada todo el público que esté interesado en estas campañas en nuestra página web en nuestras redes sociales vamos realizando estas invitaciones a diversos eventos en los cuales no solamente nuestros estudiantes sino también la ciudadanía puede formar parte de estos conversatorios porque justamente nos interesa generar estas transformaciones en la sociedad que la sociedad mire el interés de pensar mucho más en el largo plazo y a partir de eso ir incidiendo de manera mucho más integral en todos los niveles de gestión del Estado las otras actividades también que mencionaba por ejemplo la construcción de unos lineamientos políticos para la construcción de ejercicios de planificación de largo plazo también es una forma de ir incidiendo es decir no únicamente quedarnos un poco en el claustro académico sino también salir y vincularnos con las diversas instituciones del Estado para posicionar mucho más fuerte la planificación de largo plazo Doctor y respecto a los programas de maestrías y la especialización que oferta la IAN ¿qué tipo de requisitos? ¿cuál es el proceso para poder inscribirse en cada uno de los programas que se están ofertando? Sí al ser una universidad de posgrado el requisito esencial es tener un título de pregrado entonces es una universidad que ya está enfocado en el nivel de posgrado más allá de eso tenemos el requisito de pagar el pequeño valor de una matrícula de seleccionar en el sistema SIAD que es a través del cual se realiza toda la matriculación identificar ahí entonces el interés inscribirse en cada uno de estos programas que haya llamado la atención de la ciudadanía y bueno el proceso es bastante sencillo en ese sentido algo que también me gustaría mencionar sabiendo justamente que estamos con población del centro del país especialmente y es que esta nueva corte que la vamos a abrir en los próximos meses va a ser realizada también de manera virtual entonces la gente que nos quiera acompañar desde Río Bamba por ejemplo desde las otras ciudades de Chimborazo desde Bolívar desde Tunguragua lo va a poder realizar sin ningún problema varios de nuestros programas son presenciales también pero este carácter más de contacto con el docente este año lo vamos a seguir manejando a través de estos medios virtuales en ese contexto la pandemia ha sido uno de los grandes impulsores a la transformación de nuestras modalidades de enseñanza y actualmente el día en cuenta con todos los elementos tecnológicos requeridos para desarrollar este tipo de educación tenemos nuestras audios virtuales manejamos todos estos medios de comunicación virtual entonces no hemos tenido ninguna dificultad al contrario en los últimos dos años que ya vamos manejando este tipo de modalidad hemos logrado llegar a provincias que tal vez antes se nos hacía mucho más difícil por ejemplo los estudiantes de provincias más alejadas como Loja de Loro de Zamora se les hacía más difícil llegar a Quito para desarrollar sus estudios de posgrado en la actualidad al tener esta modalidad entonces estamos llegando a muchas más provincias mucho más territorio lo cual también es muy importante para nosotros justamente para incidir en los cambios de estas condiciones ¿Existe ya planificado un periodo de inscripción para la oferta de los nuevos programas y también en tanto al tema económico ¿cuáles son los rubros que se tienen que pagar difieren dependiendo del programa de maestría o existen facilidades de pagos? Coméntanos por favor Sí, tenemos ya el periodo de matriculación de hecho en este momento ya estamos receptando matrículas para el próximo periodo académico y esas matrículas van a estar abiertas disponibles para el público hasta fines del próximo mes si recordamos que la gente interesada pueda ya mirar la página web profundizar también las temáticas que se van a mirar en cada una de las maestrías ahí tenemos toda la información disponible en cuanto a los precios también se ha hecho un esfuerzo importante desde la institución pública desde los presupuestos también para plantear unos precios accesibles a la ciudadanía estamos en unas maestrías que están alrededor de unos 4.500 en general todas las ofertas académicas lo cual consideramos que es un estudio en el mercado nacional y sobre todo que permite a los interesados y a los interesados profundizar en muchas maestrías que sabemos que van a tener un gran potencial de desarrollo para cada una de las personas y a través de cada una de las personas doctor tenemos un problema con la conexión de internet no lo estamos escuchando tal vez pueda revisar claro con gusto mencionaba que en este momento estamos ya en la parte en la cual estamos receptando las inscripciones entonces invitamos a todos los interesados a que puedan ya acceder a nuestra página web dentro de nuestra página web tenemos el sistema hacia donde se realizan las inscripciones hay que realizar un primer pago de una matrícula después hay un proceso en el cual hay los estudiantes tienen que enviar la documentación de sus hojas de vita después hay una pequeña evaluación y ya ya se considera al estudiante matriculado ¿no? esto mencionaba que está abierto al público hasta finales del próximo mes entonces sí interesados a que puedan acceder en estas ya nuestra página web acceder a toda la información en cuanto al precio mencionaba también que el valor de las maestrías general para todas ellas están alrededor de cuatro mil quinientos dólares lo cual es bastante competitivo que sobre todo consideramos que va a permitir que los interesados puedan profundizar unos modelos de aprendizaje consolidados que los hemos venido construyendo a partir de las sociedades nacionales locales entonces va a ser un programa van a ser programas que aporte en gran medida en el crecimiento de los perfiles profesionales de cada persona y eso generar a general listo doctor muchísimas gracias por la información compartida que gusto poder hablar con usted de estos temas importantes de la gestión pública y como los funcionarios públicos también deben encontrar y tomar responsabilidad referente a su formación muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy a ustedes muchísimas gracias un gusto participar y estamos listos para cualquier otra invitación un buen día un saludo y un saludo ¡Gracias!